Para hallar x y y en esta igualdad de pares ordenados solo tenemos que igualar el primero de aquí con el primero de aquí y luego el segundo que es esto con el segundo de acá. Así que igualamos primero 5x más 2y igual a menos 1, a ver lo voy a copiar por aquí abajo, 5x más 2y igual a menos 1. Ahora los segundos, o sea esto con esto voy a igualar, primero voy a colocar al que tiene las variables 2x menos y por acá. Y esto es igual a al que está segundo por acá que es el menos 4. Para hallar x y y acá hay varias formas, por ejemplo de una de las ecuaciones podemos despejar una variable, por ejemplo de acá puedo despejar una variable y lo reemplazo por acá. Lo cual me conviene porque en esta ecuación el y está fácil de despejar, ¿verdad? A ver, de acá entonces voy a despejar el y. ¿Cómo lo despejo? Tengo que dejar el y solito y para que se quede solito este menos y lo voy a pasar para acá y este menos 4 lo paso para acá. A ver, entonces ¿cómo quedaría? A ver, acá se queda en este lado el 2x, acá voy a colocar el igual. Este menos 4 lo traslado y como se traslada para el otro lado cambia de signo, ahora va a ser más 4. Y este menos y lo mando y como se traslada también cambia de signo, acá era menos y, ahora va a ser más y. Listo, esto se llama despejar, o sea dejarlo solito. Ahora sí, como ya tengo el y acá, lo voy a reemplazar en esta primera ecuación que no lo he tocado. Así que va 5x más 2y, pero ya sabemos cuánto vale y, entre paréntesis voy a colocar su valor que tenemos acá, que es 2x más 4. Y cierro paréntesis y esto es igual a menos 1, menos 1 por acá. Para hallar x en esta ecuación primero tenemos que deshacernos del paréntesis y para ello solamente multiplicamos lo que está afuera del paréntesis por todos los que están dentro. Así que acá primero, a ver, 5x no tiene paréntesis así que baja igualito. Acá empezamos, a ver, sería acá más 2 multiplicado por 2x, sería 2 por 2, 4 y acompaña su x. O sea solamente multiplica el número, ahora le toca con el más 4, baja el más. 2 por 4 sería 8. Listo, el 2 ya multiplicó entonces a todos ellos. Si es que acá hubiera un menos, el menos tendría que multiplicarse también con los signos, ¿de acuerdo? Pero en este caso había más. Ahora baja el igual, baja el menos 1 y para hallar x, acá vamos a colocar todos los que tengan x. Se quedan todos los que tengan x, o sea 5x más 4x. Y los que no, se van para el otro lado. Acá el menos 1 y este más 8, como se traslada cambia de signo, ahora es menos 8 por acá. Acá la suma 5 más 4 es 9 y acompaña su x. Acá, menos 1 menos 8, resta, o sea sale menos 9. Listo, acá para hallar x, este 9 está multiplicando, así que lo pasamos al otro lado dividiendo, o sea a la parte de abajo. Y de acá ya sale el resultado. El menos, ahí está, 9 entre 9 es 1, siempre en división de números iguales siempre es 1. Menos 1. Así que, x es igual a menos 1. Ya tenemos x, ahora sí ya puedo hallar y, solamente reemplazo acá. En lugar del x que voy a colocar, el menos 1, así que voy primero colocando este 2. Ahora viene el x que vale menos 1, lo voy a dejar entre paréntesis. Paréntesis es multiplicación, ahora baja más 4, igual y, o sea, acá he reemplazado en lugar del x el menos 1. Ahora, 2 por menos 1, ¿cuánto será? Primero va el menos, ahora 2 por 1, 2, ya está. Más 4 es igual a y. Menos 2 más 4, o lo que es lo mismo, 4 menos 2, sale 2, así que ya tenemos el valor de y también. Y es igual a 2, x es igual a menos 1, respuesta final. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.